Tu madre es pura, tu madre es pura, limpia, le gusta el piso, le gusta el piso enterado Tiene la con, tiene la con, tiene la conciencia limpia, llena de pe, llena de pe, llena de pensamientos Toma huevos Y ahora echa la sal Cuídate con la sal o que es cuando nos está hinchando ¿Esto? Mami, se te cayó un bebé Ay, la hueá rara, hombre Anda, a dejarlo con lo otro, mejor Estaba embarazada Sí, anda, a dejarlo con lo otro Ya anda, se me ha quemado esto Salió hasta con ropa la hueá rara A mí no me tiene que ver esta hueá Mi mamá, se pasó, yo nunca había visto algo así, que a alguien se le caiga una guagua Mami, encima, ¿cómo no se da cuenta que no está embarazada? Ay, si, mamá, encima somos millones Ay, está llorando, voy a tener que incomodarlo yo porque ella no sabe Ay, está listo, ya, anda a llamarte a tu hermano Ay, ¿por qué yo? Pero estoy floja, cabra buena Anda, a llamarte a tu hermano Ay, yo soy Anita La que comió chocolate y cagumita Ay, que soy chistosa, no estoy sola La María, Jeremia, Andrea, Braia, Tanjona, Danza, Chimi Juan Carlos, Pedro, Sergio, Siambo Botumbo, Vigiri, Camila, Marcela, Nicole Ignacio, Natacha, Francisca, Panchi Yassuri, Yamile, déjales, dile y baja Mamá, estás terrible la pelúa Sí, es que soy hombre No, weona, soy yo tu mamá Ay, que soy tonta, la cara que me pusiste Ay, que soy pesada Ay, que soy pesada ¡Embargadores! Conchito, conchito, conchito Conchito, conchito Ya, sé lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer un araquiri Ay, siempre dice que a veces te funciono con la tía Es verdad Me carga cuando vienen los embarcadores Me quieren quitar todo a mí Yo que le he puesto el pecho a todas las balas El foto también Y ese chino mierda me dejó putas deudas No me dejó ni uno cagao Más cagao que los pelos del foto, buena Como dice ese gallo de la tele Es bien guapo ese gallo que dice eso Yo sé, yo sé, yo lo voy a solucionar Oiga, señorita, se pasó Muchas gracias Oiga, se puede quedar un mes Pero vaya, sí, sí Oiga, no, no, no ¿Qué le hiciste, mami? Le regalé una foto tuya pelota ¡Mamá, me vuelvo! ¡Rojo es el fin!